Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al quinto coro de debate de Party World que hemos titulado ¿Cómo conciliar y no morir en el ente? Se tituló muy de Armodóra, como puede imaginarse, pero muy real también. Es la conciliación, son bonitas palabras, es una ley que no se cumple, es una realidad que no se aplica, qué experiencia queremos en nuestro ámbito. Es un ámbito interesante y que podríamos aplicar, es un poco de debate, es una fiesta anual en la cual se está dando la vista a muchas fiestas que tienen que ver con nuestra vida. Quiero comentar, tanto a las gracias, a Banquia, que nos acoge en este auditorio, tan nuevo todavía, tan moderno, así que gracias a Banquia, gracias también a SDS6, como todos los años, la gente de esta iniciativa, junto con Family Boots y Elisa Betable, que también patrocina este coro. Y gracias a todos ustedes por asistir y a los ponentes que van a dar nuestra visión. Siempre saben que tenemos paneles muy, como se dice ahora, muy transversales, donde es una palabra igual para todo. Bueno, pues, paneles que tratamos de reflejar, pues, aspectos de la vida profesional y social, y es lo que hemos hecho hoy, y con las siete personas que tienen ustedes en esta mesa. Ana García Botano, muy buenas tardes. Ana es periodista, que nos recuerda el programa de Ana, todo su trabajo en televisión, bueno, pues, tiene mucha experiencia, y se puede ser muy interesante. Gracias por estar aquí, Ana. No, de Peor y Sevilla, muy buenas tardes, que está ahora mismo trabajando en una empresa muy grande y cuenca, pero es que fue ministro de Administraciones Públicas, el IPE, nadie es perfecto, pero vos sos ministro, lo sé que es un segundo, y todos tenemos pasados, lo van. Pero también él es el impulsor, el creador del Plan Conquilia, algo que en su momento fue muy novedoso. Vamos a ver si eso que él creó en su momento, en nuestro equipo, se cumple. Gracias también, creo a ti. Mariela Gormes, que es profesora de Educación Física, gracias por estar con nosotros, Mariela. Bueno, ella viene también con su pareja, con su marido, con su marido, con su marido, con su marido, Yaron, que es el doctor Yaron, que es el doctor Yaron, que es el Instituto de Médico de Madrid, ha trabajado con familias numerosas, los médicos, pues, todos que viven en la lección familiar, y ahora vamos a ver si nuestra María concilia, trabaja en casa o no trabaja, pero ahora vamos a hablar un poco, ¿eh? Va a ser interesante hacer el saludo de visión. María Blanco es la directora de Comunicación de Martian, es una periodista veterana con mucha experiencia, conocedora del cine, del mundo de la comunicación corporativa, del marketing, María, muchísimas gracias por participar y por acogernos. Marta Azaz es actriz, a lo que todos ustedes, con sus trabajos en teatro y también en televisión, y tal, una serie de síntomas recientes de recorrección, por ejemplo. Marta, gracias. 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 Y David Histao, que ustedes leen en día de hoy, escuchan en la carrera de la Copa, en sus libros, pero quizás no saben, por lo contrario, que a veces tienen que refugiarse para escribir, porque para crearles falta una cierta capa de la persona. David, muchas gracias. Estaba recién llegado de Córdoba, esta mañana estábamos en Córdoba los dos, yo leí un poquito antes y le acabo el día. Gracias. Muy bien, pues, vamos a daros, si les parece, cinco minutos a cada uno, y les digo, por favor, que os atendréis muy bien el tiempo para hacer una primera introducción, y luego le damos el debate. El debate, donde también ustedes participan, porque saben que tienen unas tarjetas, y les pueden hacer llegar las preguntas para que se reformulemos a nuestro panel. Así que, si quieres, Ana, abres tú el juego, con espacio de cinco minutos. No tengo la rueda, no tengo la rueda, pero bueno, os voy a avisar, se le hagan su tiempo, pobre con el Congreso. Espero ser muy completa en lo que tenga que contar. Bueno, primero, daros las gracias, sobre todo a los organizadores, por haberme invitado a estar con la fiesta de esta tarde con vosotros. Hablar de conciliación, que para mí, yo cuando pienso en la conciliación, pienso en ser con un albulista que va en la cuerda floja, y tienen que ir de un sitio a otro, a veces con un palo, a veces incluso haciendo juegos maravales, a veces con red y a veces sin red, porque para algunos es más fácil conciliar, y para otros es un poquito más complicado. Yo, la verdad, he tenido la suerte de tener unos padres autistas, y, ¿qué pasa con esto?, que tengo suerte, porque me encanta la profesión que han tenido mis padres, porque es una profesión vocacional, y porque además no han perdido que renunciar a su vocación y han podido trabajar. Pero claro, por otro lado, es una profesión que está dejado bastante de casa, es una profesión de muchas renuncias, y Marta, yo creo que luego no os lo puedo decir, pero hay muchos viajes, hay muchas ausencias, y yo recuerdo una vez que una compañera que baja me dijo, oye, tu madre no se ocupa mucho de ti. Y le digo, no me preguntas por mi padre, que incluso viaja más que mi madre, yo creo que fue mi primer rabarazo, así un pelín feminista, pero eso es así, y se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque la conciliación hasta ahora es algo que se trata en femenino, yo creo que las palabras del lenguaje no es inocente, tiene mucho poder, y luego vamos a hablar de cómo la administración tiene que hacer, y mucho por la conciliación, pero creo que todos en casa debemos empezar por enseñar un lenguaje que no sea sexista para esto. O sea, a veces oye, vamos a ayudar a mamá a limpiar, ¿por qué? Si, es cosa mía, o sea, viene un contrato, ese tipo de cosas que se han empezado, por eso creo que está en manos de todos el empezar a cambiar las cosas, pero ya desde casa, ya desde casa, ya luego ya iremos a la sociedad, ya iremos a la empresa, ya porque iremos a las instituciones que realmente se involucran en esto, pero yo quiero una sociedad feliz, yo quiero una sociedad solidaria, y eso se da si empezamos por nosotros mismos, porque está comprobado, y luego lo vamos a ver, seguro que hay muchos países, y hay muchas empresas, también en nuestro país, que han empezado a hacer esto de la conciliación, a ponerlo en marcha, y ¿qué ha ocurrido? Pues que hay trabajadores mucho más felices, mucho más involucrados, trabajadores que matan por su empresa, y que hacen que el ambiente sea mucho mejor, yo quiero esa sociedad para todos, y que lo que está en nuestra mano, no dejemos toda la gente que nos manda, que tiene mucho trabajo, vamos a acercarnos nosotros un poquito, por que esto sea así. Bueno, pues muchas gracias también, voy a intentar, las preguntas parlamentarias, en el Parlamento son 5 minutos, 2 y medio cada uno, y hay veces que se hacen interno, que los 2 minutos y medio pueda, mucho de acuerdo, o sea que 5 ni te cuento. Bueno, muchas gracias, creo que la iniciativa es buena, este es un asunto en el que tenemos que ser conscientes, que como otros muchos, todos tenemos opinión, porque todos tenemos experiencia personal sobre el tema, y yo lo que voy es hacer una intervención inicial, en la que os pido que dejéis un poquito al margen, vuestra experiencia personal, y vayamos a lo que dicen, los datos, los números, los estudios, sobre el conjunto de la sociedad, sobre el conjunto de las sociedades, y podemos decir, a mí eso no me ha pasado, pero da la impresión, que hay otra mucha gente, a la que sí que le ha pasado. Creo que es bastante incuestionable, que hay una discriminación en el mundo laboral, por ser mujer, hay datos, todo lo que digo, no puedo hablar luego, por datos, cifras y estadísticas, que esa discriminación está muy vinculada a un hecho biológico, como es la maternidad, pero que a partir de ahí, no hay nada que no sea cultural, y por tanto reversible, si queremos, se puede generar un cuidado de los hijos más compartido, y menos identificado con el rol exclusivo de la mujer. Por tanto, es verdad que hay un dato biológico, que no podemos negar, es obvio, pero no hay un dato, como tú decías, que diga, que la mujer es la que limpia, o la mujer es la que se pupa, depende, depende de lo que queramos hacer, depende de los contratos sociales, que hagamos, o que estemos impuestos a rehacer. Yo creo que no hay que perder de vista ese enfoque global, porque creo que la historia de la humanidad es una historia de ir venciendo resistencias biológicas, resistencias vinculadas a la naturaleza, resistencias vinculadas incluso a acontecimientos que en otros momentos de nuestra historia le hemos dado la vuelta, y que ahora atendemos, cuidamos y sobrellevamos en un sentido positivo. Gracias.